Seguimos con más. Como ustedes saben, y lo tratamos hace algunas semanas en el programa, se había intentado dar una norma que le quitaba importancia y peso al trabajo del Ejecutivo en la lucha contra la trata de personas. De alguna manera, la nueva norma evitaba que las autoridades más importantes en la lucha contra este delito, que podría ser el Ministro del Interior y el Ministro o Ministra responsable de Poblaciones Vulnerables, no acudiesen al Congreso de la República, al Pleno, a explicar la situación, sino solo fuesen a comisiones, lo cual de alguna manera le quita peso al tema en la medida en que no es tratado en el Pleno. Bueno, parece que esto no ha procedido, parece que hay marcha atrás, y Mercedes Arce, directora de Programas y Proyectos de CHS Alternativo, la Organización de Sociedad Civil que más e intensamente trabaja el tema de la trata, nos acompaña esta mañana. Mercedes, ¿cómo le va? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, para nosotros es importante este retroceso que se ha dado en el proyecto de ley 051-12 del 2023, que ha sido presentado por dos congresistas, Alejandro Muñante, Milagros Jauregui, ambos representantes de las comisiones de justicia y la mujer, efectivamente dándole menor importancia a la rendición de cuentas que se debe de generar con esta problemática y también con la implementación de una política nacional contra la trata de personas que existe en el país, ¿no? Mercedes, ¿cuál es el mensaje que envía el Ejecutivo mediante la observación de esta norma? Bueno, en el mes de agosto del 2023 se presenta este proyecto de ley. El 13 de marzo del 2024 se aprueba en primera votación, exonerándose de la segunda votación en el Pleno, ¿no? Y el 21 de marzo se presenta para la autógrafa, ¿no? Siendo así que el día 12 de abril, hace pocos días, se observa esta autógrafa como bien lo esperábamos. Desde CHS Alternativo tuvimos que presentar sendos, sendas, cartas, pronunciamientos para hacer entender la importancia que tiene en nuestro país la lucha contra la explotación humana y en específico contra la trata de personas. En un país donde la situación de inseguridad es candente, donde la situación de informalidad permite la explotación humana, donde las economías ilegales son la segunda acción más rentable en nuestro país, no se puede desmerecer esta implementación adecuada multidimensional, ¿no? Que convoca a 11 sectores, 42 servicios dentro del trabajo del Estado, ¿no? De acuerdo. Ahora, la observación de esta norma regresa a comisiones. ¿Qué crees tú, Mercedes, que las comisiones del Congreso que revisen esta norma deberían hacer con esta ley? ¿En qué podrían mejorarla o qué podrían, en principio, retirar para darle el peso que se requiere? Definitivamente, lo que va a corresponder ahora a las dos comisiones, a la Comisión de la Mujer y a la Comisión de Justicia del Congreso de la República del Perú, es que tengan que revisar este proyecto de ley, tengan que allanarse a las observaciones que se les ha hecho, las acepten, modifiquen el texto del proyecto de ley y, en base a eso, tengan que sacar un nuevo texto. ¿En qué sentido? En el sentido de darle el valor que corresponde la rendición de cuentas ante el Pleno del Congreso, en primer lugar. En segundo lugar, que tenga que realizarse una intervención multidimensional de todas las comisiones, no solamente de las dos comisiones, porque este es un delito, una afectación a la dignidad humana que amerita ser revisado de una manera integral. Lo tercero es un acierto que ha tenido, rescatar ese acierto que ha tenido este proyecto de ley que hablaba la responsabilidad por no asistir. Sin embargo, queda ahora mejorar ese aspecto y determinar cómo se va a efectivizar esa sanción. De acuerdo. Porque tampoco es que se pueda guardar el proyecto de ley y que ya quede sin efecto. Tiene que darse una respuesta a esta negación de autógrafa o la observación de la autógrafa que se ha generado en el Ejecutivo. Ahora, Mercedes, tengo la sensación que esta es una norma que le quitaba peso a las responsabilidades de determinadas autoridades del Ejecutivo frente al delito de la trata. Si el Ejecutivo ha observado la norma, lo que podría estar diciéndole al Congreso de la República es oye Congreso, no me quites esta responsabilidad, quiero seguir siendo yo como Ejecutivo responsable de la lucha de una situación, de un delito tan complejo como este. Siendo así, el Congreso no debería tomar demasiado tiempo, Mercedes, digamos en darle una nueva forma a esta ley. Definitivamente, la ley 29.9.18 que determinaba, entre otros aspectos, la importancia de dar en el mes de septiembre, de convocar al primer ministro, al ministro del Interior y quien estuviera en el Ministerio de la Mujer para que puedan hacer una rendición de cuentas. Pero no solamente un informe que quede en lo que se está avanzando y las metas cumplidas, sino cómo se tiene que ir año a año interviniendo de una manera integral, de una manera multidimensional, multisectorial, intersectorial, para poder combatir. Al afectar a la dignidad de las personas es que la cosificación de las personas está siendo bastante allanado, se puede decir, en nuestro país. Lo estamos viendo con una naturalidad que no debería de ser. Absolutamente. Buscamos el desarrollo de nuestro país. Y efectivamente, el Ejecutivo diera la interpretación de que está advirtiendo al Congreso que no se puede retroceder en lo que significa el desarrollo de nuestro país. Una rendición de cuentas no solamente tiene que ver con el quehacer diario del Ejecutivo, sino la disposición principalmente también del presupuesto que se le debe de asignar. Porque hay muchos servicios que quisieran hacer un buen trabajo desde el Ejecutivo. Sin embargo, por la falta de presupuesto no lo pueden hacer. Entonces, ¿quién aprueba los presupuestos que se generan en nuestro país o que se generan hacia los servicios del Estado? Es definitivamente el Congreso. De acuerdo. Y Mercedes, en ese sentido, hablando de presupuesto, ¿hay alguna relación entre la necesidad de rendir cuentas en materia de lucha contra la trata con la mejora del presupuesto destinado a financiar la política contra este delito? Definitivamente, el país y los servicios del Estado no deben de esperar a que se tenga que generar el delito. No debemos de esperar a rescatar a las víctimas. Porque las denuncias son mínimas. Este es un delito que es perseguido, que se da a partir del rescate de víctimas que están en una situación de cosificación, pero a la vez en una conceptualización de normalidad. Recordemos esos dos muchachos que murieron en un container en Gamarra, por ejemplo. Me acuerdo, me acuerdo. Ellos veían como algo normal el tener que trabajar 10 horas al día, encerrados, en condiciones infrahumanas. Lo veían normal porque la necesidad económica en nuestro país es bastante álgida. Tenemos a más del 75% de la población económicamente activa trabajando en la informalidad. Entonces, eso no le garantiza en absoluto el tener que cubrir las necesidades que se dan. Y el Estado, en este momento, está asignando 12 centavos de sol para poder hablar sobre la trata de personas a cada peruano o peruana. Claro. 12 centavos por persona. Es realmente preocupante porque la prevención debería ser lo fundamental. En un delito como este, sin duda, además, Mercedes. Mercedes, el tiempo me gana. Hasta octubre del 23 se han desbaratado 58 bandas criminales vinculadas a la trata. Esto permitió rescatar a 85 víctimas menores de edad. Frente al número de bandas criminales, el número de víctimas rescatadas me parece marginal, me parece muy bajo. Si son 58 bandas y tú solo recuperas 85 víctimas, me parece poco. Quería preguntarte si han sabido algo en CHS alternativo de estos grupos, si la modalidad delictiva ha cambiado, si han sofisticado sus métodos. Definitivamente, los nuevos contextos de la trata de personas está cambiando en el país. Antes era una persona individual que de pronto secuestraba a una menor de edad, a un menor de edad, o con engaños llevaba de un lugar a otro para poder explotarla o para poder aprovecharse de su condición humana, de la fuerza que pueda generar. Llámese, por ejemplo, en la modalidad o la finalidad del trabajo doméstico, cuántos niños, niñas están siendo desarraigadas de sus hogares por la situación de pobreza y el hacinamiento familiar para ser conducidas a otros lugares. Entonces, toda esa situación va generando realmente este delito y la normalización es lo que preocupa. Como bien dices tú, serán solo esos casos los que existen en el país. Definitivamente, el subregistro es bastante alto y significativo. Por lo tanto, en lo que hay que trabajar es en la prevención, es en hacer visible este delito, es en hacer visible las consecuencias que trae la comisión de este delito y el que las víctimas tengan que ser sometidas. Correcto, Mercedes, porque además hablamos de un delito que no solamente es local, sino que es global y que maneja ingentes cantidades de dinero. Te mando un abrazo, Mercedes, gracias por habernos atendido y gracias a CHS Alternativo por esta lucha y esta campaña permanente en contra de la trata. Un abrazo. Gracias a ustedes, Carlos, por la oportunidad. Mercedes Sars es directora de Programas y Proyectos de CHS Alternativo. Qué bueno en este caso que el Ejecutivo, al Pampaña, al vino vino, caray, hay que reconocer que la observación de esa norma era importante y ahora, digamos, las comisiones del Congreso tendrán que revisar cuáles son las objeciones del Ejecutivo para que el tema de la trata no pase a un segundo plano y siga siendo un tema de rabiosa actualidad para poder enfrentar un delito como este.